Cece Venting con Eglantín, que está terminando de limpiar todo el instrumental que han estado utilizando. Eglantín, ¿qué tal la jornada? Muy bien, muy contentos. Oye, parece que buenas noticias, ¿no? Eso parece, sí. A falta de confirmación oficial, me parece que vas a pasar un invierno más de los que pensabas. Ojalá, ojalá, lo que deseo, si todo va bien. Vale, y en competición, ¿fui de tú perfecto, no? Sí, muy bien, ha ido muy bien el caballo. Muy bien, que es el segundo, tres estrellas y se ha portado. Mañana a la Inspección Veterinaria sin ningún problema, me imagino. En teoría no, está paseando, pero parece que esté bien. ¿Albert contento? También. ¿Y tú contento? Sí, sí, mucho. Oye, te voy a pedir un favor. Un mensaje para tus colegas franceses, de un grupo español a un grupo francés. ¿Qué les tienes que hacer? Bueno... Puedes hablar en francés. No, poca cosa, tampoco les conozco mucho a los franceses que corren completo. No les conozco tanto, pero... Pero nada, ellos ya tienen la plaza, que nos dejen una plaza en el pódium, ¿no? Y... Y ya está. Muy bien, Eglantín. Felicidades, en nombre de yo creo que toda España completera, a vosotros, y tú como capitana general del equipo de Albert. Muchas felicidades. Pero transmíteselos a todo el equipo que tenéis ahí detrás. Sí, sí, ya se lo pasaremos, y verán el vídeo y... Y saben que están ahí también. Y que sepáis que esto es uno de los secretos de cómo se puede llegar a unos Juegos Olímpicos. Después de un concurso, después de todo, el equipo tiene que estar en perfectas condiciones. Eglantín, eres un ejemplo para todos los que vamos a este deporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.